Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerreros GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video informativo Donde vamos a estar hablando acerca de la selección nacional de Guatemala Y es que hoy salió el nuevo ranking FIFA Y Guatemala ha subido algunas posiciones Por lo que vamos a estar comentando todos estos datos el día de hoy También vamos a hacer una pequeña aclaración Entre las diferencias del ranking FIFA y las del ranking de CONCACAF Porque mucha gente se ha confundido hoy que salió el ranking FIFA Muchos se han preguntado el por qué Guatemala acá está en una peor posición Además en la parte final del video vamos a hablar acerca de Alquimides Ordóñez Ya que subió una historia muy interesante de su posible regreso a la selección nacional de Guatemala Pero bueno chicos y como ya es costumbre antes de iniciar con cada uno de los videos Como siempre recordarles que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos Activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y dejar un buen like si les está gustando el contenido Así es que ahora sí vamos directamente a la información Y es que bueno FIFA ha revelado el primer ranking del año 2023 Y nuestra selección nacional ha subido algunos puestos Tras la victoria ante Belice y su ascenso a la Liga A En el último ranking de diciembre del 2022 Guatemala se ubicaba en el puesto 119 con 1157 puntos Y para el ranking de este año Guatemala sube tres posiciones pasando del 119 al 116 Acá hay que aclarar una cosa y es que lastimosamente la victoria ante la Guayana Francesa No nos deja puntos para este ranking FIFA Porque Guayana Francesa recordemos no es una selección que esté afiliada al máximo 20 de fútbol del mundo Entonces obviamente estos puntos únicamente nos cuentan para el ranking de CONCACAF Y bueno hablando del ranking CONCACAF nos vamos a tomar un pequeño momento acá para explicarles la diferencia entre uno y el otro Ya que muchas personas en el post que realicé hoy en Facebook pues han estado diciendo o preguntando El por qué Guatemala en el ranking FIFA aparece en la posición baja Y en el ranking de CONCACAF aparece en una mejor posición Bueno lo primero que hay que decirles es que el ranking CONCACAF este que les voy a estar dejando acá Es único y exclusivo de la confederación CONCACAF Quiere decir que se especializa únicamente en las selecciones del área Y por ejemplo el resultado ante Guayana Francesa a Guatemala acá sí le sumó puntos ¿Y para qué sirve este ranking? Bueno ustedes ya lo pudieron ver Sirve para los bombos de la Copa Oro donde Guatemala gracias a los puntos que obtuvo Ascendió al bombo 2 Y este otro es el ranking FIFA que tiene un apartado de CONCACAF Es decir ustedes ven acá todas las confederaciones y hay un apartado donde dice CONCACAF Y acá Guatemala a diferencia del ranking CONCACAF aparece en el número 12 En el ranking CONCACAF aparece en el 8 Y una de las cosas principales es por ejemplo Guatemala sí sumó ante Guayana Francesa para el ranking CONCACAF Pero no para el ranking FIFA porque la selección de Guayana Francesa no está en el ranking FIFA ¿Y para qué sirve el ranking FIFA? Bueno para las eliminatorias al mundial que son realizados por FIFA Copa Oro realizado por CONCACAF Ranking CONCACAF Eliminatoria mundialista realizada por FIFA Ranking FIFA Guatemala necesita seguir subiendo en el ranking de FIFA Para poder optar a una mejor posición de cara a la eliminatoria Se va a tomar el ranking de FIFA del mes de noviembre Entonces va a ser importante poder ganar juegos en la Copa Oro Porque si los juegos son oficiales el puntaje es mucho más alto En resumen ranking CONCACAF para Copa Oro Ranking FIFA para las eliminatorias Y acá es donde Guatemala se encuentra en la posición 12 de CONCACAF Y en la 116 a nivel mundial Y nada más como un pequeño dato La selección nacional de Guatemala ha subido 33 posiciones Desde que se levantó la suspensión Cuando estábamos suspendidos Guatemala llegó al puesto 149 Y actualmente estamos en el 116 33 posiciones son las que hemos mejorado Aunque todavía estamos muy lejos de este 2005 Cuando Guatemala obtuvo su mejor posición en el ranking de FIFA Tras llegar a la casilla 56 Ahora sí dejamos el tema de la selección nacional y del ranking O bueno de los rankings de lado Y vamos a hablar acerca de Arquimiez Ordóñez Y es que Arquimiez subió esta historia hoy a su Instagram Donde dice Zoom que traducido al español sería pronto Y es que llegó el mes de abril Y con él también nos trae el último campamento De la selección nacional sub 20 Que en principio tendremos que esperar Porque ya saben que el mundial en Indonesia se canceló Y se va a hacer posiblemente en Argentina Entonces estaba previsto el tema del campamento en Europa Para enfrentar al Real Madrid Castilla Y también al PSV Eindhoven de Holanda Pero bueno como les digo habrá que estar atentos a lo que venga A la información que surja en los próximos días Pero ya Arquimiez Ordóñez al menos muestra señales Y ya dice que vendrá pronto Y hay que tener una cosa en cuenta también Y es que Arquimiez jugará el mundial sub 20 con Guatemala Esto es casi un hecho Y también se le espera para la copa oro Que empieza ya en el mes de junio Es decir apenas terminando el mundial sub 20 Arquimiez Ordóñez regresaría a la selección nacional mayor O al menos así lo confirmó Gerardo Pais Tras la victoria ante Guayana Francesa El presidente Gerardo Pais comentó que tanto Aaron Herrera Como Arquimiez Ordóñez serán los refuerzos de la selección nacional En la copa oro Así es que Arquimiez Ordóñez muy cerca de volver a la selección nacional Para todos aquellos que pues ahí estaban un poquito al pendiente Porque se habló mucho, se especuló mucho Pero bueno yo creo que Arquimiez siempre ha sido claro De que quiere jugar y quiere seguir vistiendo La camiseta de la selección nacional de Guatemala Así es que hasta acá el video del día de hoy Espero que les haya gustado Hablamos un poquito del ranking Hablamos un poquito de Arquimiez Y que ya se muestra pues entusiasmado Porque se viene el mundial sub 20 Y bueno me pueden dejar ustedes acá abajo en los comentarios Que opinan acerca del ranking Y también del regreso de Arquimiez Ordóñez a la selección Si les gustó el video no olviden dejar su like Yo soy Anderson y nosotros nos vemos Hasta la próxima Chao